La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus penas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Bando la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza Kuduro 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 Mueve la cabeza, danza Kuduro